Una joven de 16 años murió y otra resultó herida al ser expulsada de una atracción mecánica parecida a un carrusel. Esto ocurrió en El Paso, Texas. El incidente ocurrió en un parque de juegos mecánicos instalado en los predios de una iglesia al este de El Paso. La niña que murió salió volando de su asiento y se golpeó severamente contra una barricada. Testigos aseguraron que varios de los asistentes se quejaron de problemas en los cinturones de seguridad, pero que los coordinadores les aseguraron que no tenían de qué preocuparse. La policía está investigando este accidente y si el parque cumplía o no con las normas establecidas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.